Escucho que si tú vayas a comprar un lugar y además tenés que pagar, me parece que es realmente... No se hace el recono, no se hace el recono. Claro, efectivamente, así que en este caso yo estoy con el calle. Ok, ok, Carla, ¿qué te parece? Yo también estoy con el caballero, también me da rabia todo el tema de los estacionamientos. No habría que destruir las cosas. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero en este caso... No, yo encuentro que se lo merecía, se lo merece. No puede hacer destrucción así. Agresivo, sí, lo agresivo. Un poquito agresivo, tomes un armonil, una agüita de agüita manzanilla, una cosa... Aquí cae el agüita foto, ¿no? ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¿La agüita foto? ¡Claro! ¿Cómo se va a caer el agüita foto? ¿Qué tal lo que cae? Hubiese habido ahí un tipo con jockey y le pega al tipo de jockey. Sí. ¿Tiene con la maquinita? Claro. Porque una vez más me corresponde analizar el contexto y veo que este hombre, más allá de los abusos, los coros, de los parquímetros, ¿cierto? El estacionamiento, él está enojado y está fuera de sí. Sí, porque si quiere pasar y no pagar, pasa por el lado, lo más. Y sin embargo, él prefiera romperlo. Entonces, yo creo que eso lo merece. Toma. Toma. Bate aquí, ¿ah? Bueno, la gente decidirá también en su casa. Sí, claro. Eh, Alfredo, de la Madrid. ¿Yo tengo que votar? Estamos listos. Estamos listos. Ah, es que estaba haciendo con Jaime, estaba leyendo. Ya. Vamos con el siguiente... Sirve mucho, sirve mucho. Oye, me son... Ah, se bien leer. Sí, hace bien leer, lea en su casa. Si usted lee, se va a educacionar mucho más y eso es lo más importantero. Hay que educacionarse a Jaime. Eh, los ciclistas al grande en bicicleta, usted Camila, ¿no? Sí, me gustan las ciclistas. ¿En serio? Ahora que lo describo un poquito menos. Un poquito menos. Y la contaminación. Bueno, acá hay un grupo de muchachos que les gusta esto, es ir al cerro, la de su bicicleta. Un tipo llamado Astean, muy pistero. Sí, es serio. Ah, ahí, pum, el peligro. Y de repente ve... Largo rey. Y dice, oh, hay otro como yo. Oh, veo que tiene sed. ¿Qué es lo que hace un tipo de bicicleta que está haciendo ejercicio y ve a otro? ¿No le da agüita? Y dice, amigo. Claro. Por favor, toma de mi agua. El agua no es que se jade. No, 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 no. No es agua, Juan. No, no, es que después lo quería invitar a el agua. Tómate esta agua de foto, le dijo. Esta agua de foto que salió en la mañana. Sí, le veo. ¿Qué pasó? ¿Quieres saber, Camila? Porque fue casi de foto. Mira. Ya, hombre. Mira, mira. Acá, va con la botella de agua en la mano, fíjate. Pues solidario. Y lo ve que va mal, como una posta en el fondo. Claro. Le va a pasar la botella, mira. Ya, ya. Pero solidario. Ahí está. Toma, top, pero co... ¡Ajá! ¡Uy! ¡Quiero dolor! Perdón, a ver, este video no corresponde a otra sección. No, este video es raro. Oye, yo lo quería ayudar. ¿Lo quería ayudar? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque parece un karma, así le hizo una buena acción. No, maestro, es que lo está ayudando. ¡Fails! Lo que pasa es que usted no entiende una cosa. El tipo que va de otra bicicleta está muy resfriado. Maestro, no se muestra. No, no, no. Pero él no sabía, lo quería ir a tarde. No, ¿sabes lo que pasa? Es que él le quería hacer una broma para concentrarlo. Y quería que el que le está echando aguita es que él se cayera. Ah, es que sea así. No, no es tan tan... Esa es carne instantánea. Yo no entendí el video. Él lo presenté yo. Sí, no entiendo. ¿Y no lo entendí? ¿Sabes por qué? Había que leer el video. Había que leer el video. Por broma ciclista. ¿Ya? Después de un largo recorrido en bicicleta por el Cerrado Bajo, el color del verano es necesario un buen refresco con agua helada. Eso fue lo que quiso hacer este buen samaritano ciclista. Con su amigo. Porque lo veía complicado con el calor. Sin embargo, su buena acción no tuvo buenos resultados. Ya, entonces... ¿También hay que hablar de buena acción? Sí, hay que hablar de buena acción. Está enredado. Está enredado. Está enredado. Pero lo cierto es que era Carmen Santana. Ya una cosa. ¿Qué? Día viernes, estamos al aire en vivo. Carmen Santana ya hace eso. Carmen Santana. Continuemos adelante. Vamos con los recorridos. Carmen, es el siguiente. Sí, no, ahora... El que editó, el de los delincuentes con el ladrillazo, escribió eso. No, 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 no. Yo si voy a votar por el leo, votaría así, pero no puedo hacer la batalla, ya. Vamos con el siguiente. Esto es algo que le pasaba a mucha gente. No creo que es andarse haciendo un divertido con los amigos en cualquier lugar. Hay lugares y lugares. Uno que no es apto para eso, es el supermercado. En el supermercado hay gente que está en otra, comprando, preocupándose de lo que va a consumir. Sí, es gracioso. Claro, no anda jugando. Claro. Y este muchacho, por hacerse el gracioso, toma un par de botellas de leche, y va a hacer como un pequeño show, como que ha estirado al suelo, como una... Maestro, como una performance, así como una... Un idiota. Es como una cosa... Estás describiendo una idiota. Y... Imbécil, pero en una nomenclatura que llega a ser hermosa, como el Carmen Santana y Jaime. No, pero me quito. A ver. Hermosa. ¿Qué es esto? Mira, mira. Ahí viene, mira. Ahí quedaste. A ver, ahora, mira, ¿te fijáis cómo se rompió los dientes? Hay un detalle. Él no tomaba leche y hoy es lo único que fue de consumir. ¡Ay, no te quedas! Así es el Carmen Santana y la verdad. ¡Qué dolor! ¿Sabes qué? Sí, lo del pastelón y el leche también. Yo no siento por qué hizo eso. Mira. ¿Pero por qué hizo eso? Es que tipo más imbécil. Lo que está haciendo es que dice que quería, era como una escena tipo... Cuando tiráis, salta la leche y sigue caminando, así como todo sexy. Se quería pegar un Beyoncé. Un mal momento. Un Beyoncé. Ahora quedó como con un teclado en los dientes. Para la gente que quería, la mancha del pantalón no es cola fría. Oye, paso el dato para que la gente no se confunda, Camila. Puede ser otra cosa, no sé. Ni leche tampoco. Ay, la más. Ya, vos, botemos entonces, Juan Andrés Alfaro. Buenas tardes. Fíjate, creo que de todos los videos que hemos visto, este es el más perfecto y absoluto Carmen Santana. Porque él juega, desperdicia, bota la leche, que tiene que ver con el calcio, con el cuidado entre otras cosas de los dientes, y es justo donde él paga. Vale decir, aquí es el universo devolviéndoselo con todo. Así que se lo merece el mejor. Hace lo mejor. Hace lo mejor. Pero, se dio perfecto. Un filósofo, un filósofo. Ya, oye, yo creo que no se lo merecía. A ver. No, porque era un loquillo. Quería jugar. ¿Le gusta un loquillo? Está bien. Bueno, de vez en cuando. Él quería jugar. ¿Por qué? ¿Cuándo hay qué? ¿Qué lo que guía? ¿Qué lo que guía? Oye, dijo Freedom, y botó la leche al suelo. Lamentablemente se marchó con él. Pero, ¿a idea mía o cómo que fue un poco? Ya, ¿sabes qué hueá? Me gusta Pedro. Ah, sí, como que se fue en esa hueá. Hueá, lo voy a decir. Me encanta la leche. Va. La quiero arriba mío. ¿Cómo es un desabo, hueón? Ya, hombre. ¿Qué es leche, hueón? Es más desabo. Por payaso. Toma. Se lo merece. Listo. Muy bien. Por lechoso. Sí. Claro. Este no da jugo, da leche. Pero, pues, un pelotudo. Un pelotudo. Listo. No, y amigo, yo soy la única que... Pero le gustan los loquillas, hueón. Están, toca bien. Tenía sus cositas, tenía sus cositas. Ahora yo no tenía dientecitos. Ahora no. Pero no, ¿sabes? Es que son dentales caminos. No importa. Es walls. Ya. ¿Tenemos más? Tenemos el último caminos. Tenemos el último. Acá hay un crossover, hay una cruzada entre lo de Carla y Carmen Santana. Porque tenemos... ¿Por qué? Lo voy a leer, ¿ah? Como lo haría Jaime. Nunca molestes a un perro en la playa. Ah. ¿Por la playa? En la playa. En la playa. Mira qué bien descrito. ¿Por qué? ¿Cómo vas a enviar la playa? Exactamente. En la playa. Lo puede molestar en cualquier otra parte menos en la playa. En la playa nunca hay que molestar. Está de vacaciones el perro, buscarla, tal como nosotros. Usted está en la playa y cree que la molestan bien vacaciones. No. No, perdón. Repetimos al perro. Está tomando sol. Está tomando sol. Está en su sagrado descanso el perro. En el momento en que nadie cree que lo vaya a molestar, y no falta el taradito, el toncito, fulanito de tal. Perico los palotes. Perico los palotes. O perica las palotas. Es una niñita. Es que me hagan decir que niñita, perica las palotas. No me acuerdo de ningún otro nombre más. Ya sé que es lo siguiente. Entiendo que la playa es un factor importante. Falto, mire. Ya. Está el perro casado. Ah, pero están todos. Pero la niñita quería... Tomando sombra. A esta hora, maestro, ya toman sombra. Ya, pero la otra... Pero mira, polo con esta, polo. Está pegando patadas, polo. Mira. Están pujadas. El perro se fue. Él se sacudió. Se pegó una sacudida. ¿Y quién lo quiere hacer, maestro? Toma, weón. Me querí molestar. Ahí tenía. Cagó. Exacto. Está bien. Ahora esa niña está cinco metros bajo tierra actualmente, maestro, lamentablemente. Sí. Trabaja en un camión. Toma. Mira, weón, y haciendo un hoyo de verdad. La sepultó. La sepultó, maestro. Te lo dijo. Está bien. Ahora esa arena, lo malo de la arena es que se mete en lugares muy incómodos. En los oídos, en la orejita. No, el resto de seis meses de la playa, todavía hay arena en algún lado. Bueno, no sé, la mamá. ¿Qué acaba la playa? Yo lo he visto siempre. El hoyo del ombligo, por ejemplo. Del ombligo dije, no me miren así. Carmen Santanio, ya lo sabe, no molesta a su perro. Ni cuando descansa en la perra, en la perra, en la playa, en la burra, ¡puf! ¡Qué perra, qué perra! Carmen Santanio. Carmen Santanio. No le molesten. Y cuando descansa, cuando el perro está haciendo sus deposiciones, no es agradable para ellos. Esto ha sido Carmen Santanio, Camila, y Noticias Conlete, no sé qué. Nada que ver, hombre. Hay que cerrar esta categoría de Carmen Santanio con Dedito a los César, Coliseo Romano para Jaime Coloma. Dedito para arriba o para abajo. Yo estoy de acuerdo. Se lo merecía la niña. Sí, por el rato. Ok. ¿Carla se lo merecía la niña? Sí, por no dejarlo dormir. Sí, si los animales merecen respeto. Todo bien. Ya, ok. ¿Verdad? Dedito para arriba. ¿Por qué? Porque yo creo que no se lo merecía. ¿Por qué? Bueno, porque no, nomás. Ella está jugando con él y el perro entendió que ella está jugando con él y se acabó. Tal cual. Con Andrés. ¿Y el animador también? ¿Qué tal tal? ¿Qué tal tal? ¿Y el animador? Porque la niña le hace una broma y el perro le hace algo simpático. Entonces, se lo merece, pero está todo bien acá. Entonces... Entonces, se dio medio. Una cosa así, una cosa así. Que ambicuidad. Ok, entonces... Pero eso es. Ya no es necesario ocupar botoncito igual, vos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Pero va a haber beso. Quiero, yo no imagino. Vamos, vamos. Me gasto mucho dinero en esa gráfica. Ahí está. Bueno. Juan, te cesar parra, donde quiera que estés. Qué grande. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá ahora? ¡Ay! ¡Increíble! ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Tengo dudas, ¿verdad? ¡Qué saldrá! ¡Qué saldrá! ¡Qué saldrá! ¡Fenómenos climáticos! ¡Fenómenos climáticos! ¡Increíble! Ok, es el mejor ranking de fenómenos climáticos. Estoy impactado, ¿verdad? Uy, qué coincidencia. Juan, antes de cesate. ¿Ve? Todo calza, maestra. Esto es lo que está pasando en el mundo, mientras Japón ya cuenta 200 muertos por las inundaciones. Tremendas tempestades que han asolado el país de México. Mucha tensión, porque vamos a ver algo que pareciera que el planeta Tierra se estuviera sacudiendo de todas nuestras necedades. Vamos a ir a Portugal. Se vio un espectáculo. Al mismo tiempo que impactante y maravilloso, igual de complejo y peligroso. Un torbellino, un tornado, pero después. ¿Es posible esto? ¡Qué miedo! Número 6 en el ranking. Esto va encrechando, queridos amigos. Imagínate como si pudiéramos transportarlos a otro elemento, Jaime, cuando uno dice llueve sobremojado. Producto de este incendio que genera sus propias bataolas de aire, los incendios generan como vientos particulares, se crea un remolino que casi como una manifestación satánica termina haciendo una espiral de en medio de este incendio y convierte y se puede ver este fauloso, pero al mismo tiempo temible, remolino, huracán de fuego. El infierno mismo. Es el infierno mismo, pero te pasaste. Es bonito, pero a la distancia, obviamente, hay que tener la debida altura de mira, entendiendo el tremendo desastre ecológico que está ocurriendo en estos momentos. Esto es en Portugal, queridos amigos, un incendio que quemó muchas hectáreas y por si fuera poco, el viento, que los mismos incendios, insisto, generan, terminó provocando este remolino de fuego. Esas llamas que se ven arriba como que se sueltan, el fondo se las va llenando, el viento va haciendo que se, como que crezca el incendio. Es que se expanda, claro. Se expanda, ¿no? No es como que va y termina ahí, sino que se van volando. Esto es un acierto de video porque este fenómeno suele ocurrir en pocos segundos, nunca duran demasiado y estuvo una persona justa y precisa cuando esto comienza a formarse y lo graba en toda su extensión. No es duradero, no es algo que empeora demasiado el incendio, pero claramente en términos de espectáculo parece ser una señal a esta altura simbólica que muestra claramente de lo increíble, lo lindo, precioso y al mismo tiempo temible. Y es que cuando uno saca la clásica conclusión, no somos nada, derecha. Claro. Eso era en Portugal, queridos amigos. Sí. Como estamos viendo videos de impacto donde las personas, la ecología, animales, por supuesto, se han afectado, no vamos a someter a votación de ningún tipo de esto. Simplemente nos dejamos sorprender con un dejo de respeto. Nos vamos ahora a Mar del Plata. Nos vamos a una lluvia que incluye granizo, pero no cualquier granizada. Algo ha pasado con nuestros vecinos argentinos en donde cada vez que caen granizos ya no bajan la cantidad de diámetro de estos prácticamente verdaderos bloques de hielo que si te pegan en la cabeza te pueden aturdir, es un daño, te he cerrado y claramente los automóviles en las calles rompen parabrisas y obviamente rompen parte del fuselaje de los vehículos. ¿De qué tipo, qué tan grande puede ser un granizo como lo que ocurrió en Mar del Plata? No lo vas a creer. Atención. Número 5 Ya, o sea, ya el sonido Mira, 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 llega a rebotar, o sea, a ver ¿Puedes jugar en las hojas de los árboles? ¿Qué es lo que ocurrió esto? Mira, mira, es como si estuvieran agarrando piedrasos los árboles. Sí, sí, también va a estar ahí en la calle caminando. Es tremendamente peligroso, ¿te acordás que en algún momento la Tere...? ¿Eso puede agullar autos también o no? ¿Te acordás que nos contaba que un tío se ha hecho en América porque...? ¿Con un taller? El suegro, eso porque lo... ¿Con el taller que tenías? Exactamente, porque, ¿cómo se llama? El capó del auto estaban todos volvidos. Pero mira, es terrible, o sea, digamos, esto no es un chiste, o sea, la persona que está grabando claramente tiene un techo que lo protege. Porque algunos de estos granizos, que es casi como que está grabando piedrasos. Mira, tenemos otras imágenes, te pasaste, o sea, ese auto, compadre. ¿Cómo desvisten los árboles y la fuerza con la que cae? Absolutamente, como si le hubiera agarrado flechazo, no sé, pero... Ojo, este fenómeno, algunos decían, oye, menos mal que solo duró 15 minutos. Esto es en Estados Unidos, lo vamos a tomar de plata en Norteamérica. Pero fíjate que en algún momento te muestran del tamaño que son estos tremendos granizos que casi llegan, en el peor de los casos, a una verdadera pelota de pene. Ahora, ¿esto es el tamaño que tienen salfate? ¿Es aleatorio o tiene que pasar alguna condición especial para que se provoquen esas cosas tan duras, tan grandes? Buena pregunta. ¿En qué significa esto? El problema de los granizos de este tamaño es que comienza a llover más arriba de lo que corresponde. Al ser más arriba, tiene un trayecto más largo en términos de cómo las gotas se van juntando y van generando como un efecto de bola de nieve. Exacto. Y son más gigantes, finalmente, los granizos. Por favor, por favor. Pero mira la piscina, para que veas cómo está completamente azotada. Vuelen estos granizos. Piedras gigantes. Es que son fíjate, caso, como para ver este pedrazo. Muy fuerte. Ahora se desplendan todo lo invierno, como está pasando de repente en Argentina esto, ha sido considerado un montón de cosas. O sea, si el techo de tu casa es el adecuado. Bueno, yo creo que a partir de estos fenómenos climáticos, las reglas de construcción han cambiado radicalmente. Sin duda. En Chile, por ejemplo, con el tema de los tsunamis, que lamentablemente somos un país sísmico y por ende de tsunami, ha cambiado la regla de construcción en la costa y eso se hace. Y en este caso, evidentemente, van a pasar cosas así. O sea, va a tener que cambiar probablemente el tipo de aguas que se pongan en los techos, la forma de estructurarlos, etcétera, etcétera. Incluso, fíjate que, aunque puede sonar menor, ha generado todo un cambio en los sistemas de seguro. Porque cuando uno toma los seguros para el auto, para la casa, o el que era un seguro complementario, ahora están incluidos los granizos. Bueno, claro. Porque digamos, realmente es peligro para la vida humana. Bueno, pero además tú decías, yo creo que fue en China, no me acuerdo, en Japón, granizos deporte de una pelota de golf. ¿Para cuál? Impresionante. O sea, mataban gente. Fue en Rusia. Exactamente. En Rusia me estaban diciendo. Muy bien. Claro, que rompió, obviamente... No, mató gente. Exacto. Sí, mató gente. Y hay un video, incluso está reciente, donde rompe el parabrisa, triza el parabrisa delantero y el de atrás lo hace añicos por completo. Bueno, siempre impresionante. Impresionante. Nos vamos al cuarto lugar, revisando las inclemencias del clima. Esta vez, este tremendo huracán, Tifón, Tornado, que azota las costas de Florida. Nos vamos con el número cuatro. Atención con este huracán y tornado que se comenzaron ya a adelantar. Se acordarán ustedes, el año pasado, en octubre, la cantidad de muertos que esto dejó. Bueno, ya está ocurriendo, no te pasas. Ay, qué pasas. Eso es que pareciera que es papel de decir cosas pesadas, metales. Excelente, cariño. Excelente, cariño. Excelente, cariño. Exactamente, claro. Hay cierta limitancia para que se llegue a generar un remolino, como se le dice popularmente. Pero sí, los fuertes dientes, digamos, de eso no nos vamos a salvar. Y por eso es que hoy estamos hablando de Chile. Nos vamos al número tres. Alud, en Atacama. Atención. Es que la acabó. Maestro. Este era el uno más bien. Nosotros estamos haciendo un ranking, pero no estamos compitiendo porque acá hay cosas que lamentar. A veces hay pérdida de vida humana. Esto fue hace como tres años, ¿no? Exactamente, creo, amiga. Y la verdad que esto... Es como que fuera ayer igual, ¿verdad? Sí. No acuerdo de lo terrible que fue. Los voluntariados que salieron a la luz con esto. Los carabineros en barrazos, los perritos que fueron salvados. Las personas que se quedaron aisladas porque esto que parece un caudal con una corriente fuertísima. Desde el otro lado hay casas que se quedaron... Mira cómo va, mira cómo va esa casa ahí. Este es un entero que al parecer parece una cauda, ¿no? ¿Enteras? Exacto. Acá está completamente... Esto fue... Exacto, quería carla. Esto fue producto del desborde de dos ríos, del Salado y Copiapó. Hay que entender de que, insisto, nos estamos haciendo un ranking en términos de competencia. No, claro. Nos vamos a hacer un juego de votación acá, por lo que esto implica una desgracia a todas luces. Sobre todo, digamos, que estamos viendo parte de nuestro paisaje nacional. Pero, sin embargo, que dentro de este juego simpático que hacemos el día viernes, que aguante una reflexión, ¿ah? En donde estamos viviendo en un mundo que es muy distinto de hace, por ejemplo, hace 10 años. Estamos como viviendo en otro país. Y claramente, así como, obviamente, el clima está cambiando rápidamente, nuestro sistema de vivienda, construcción y la forma en que nosotros vamos, conjunto ese cambio, no va a la par. Claramente, claramente. Vamos al segundo, segundo lugar. Ok. Nos vamos al segundo lugar, entonces. Esto no es la primera vez que ocurre y vuelve a estar de moda, porque esto se vio hace muy poco en California. Pero esto se estaba repitiendo en muchas partes del mundo. ¿Qué fenómeno me refiero? El segundo lugar, perdón, lo ocupan las tormentas de arena. Antes, solo reservado para los desiertos cerábicos. Hoy día, esto está a la mano. Lo que estamos viendo, eso sí, es en Kuwait. Fijo, esto da bien. ¡Ay, qué miedo! Sí. ¿Sabes cuál es la recomendación? De hecho, se te hace oscuro. No pasa nada cuando veo estas cosas. Te juro, así como viene. Es que, ¿sabes qué? Tú tienes un buen punto. Porque, en realidad, aquí pasa todo, porque tenemos todos los climas, pero poquito. Allá es muy tremendo, es muy tremendo. Y eso es lo que tenemos que agradecer, que por ahí hay algunos que nos molestan, que nuestro país es angosto. Que es bueno que tenemos más mar que tierra y con una cordillera que nos protege. Finalmente, suma y resta, fíjate ahora con el cambio climático, privilegiada la geografía de nuestro país Chile. Ojo, si ustedes algún día andan viajando y les pasa esto, hay una recomendación. A ver. Dicen que es inevitable, porque las tormentas de arena viajan a más de 230 kilómetros por hora. O sea, te va a alcanzar sí o sí. Entonces, si viene de frente a ti y no te puedes dar la vuelta, lo que hay que hacer es como cuando uno, cuando se mete debajo de las olas. O sea, tú aceleras, ¡pum! Entra la tormenta de arena y frenas. Porque dicen que el primer impacto tienes que darlo tú. Tú tienes que meterte adentro de la arena y ahí frenas, porque si sigue avanzando no va a haber nada que puede chocar. Y tienes que quedarte adentro y avanzar un poco solo si ves que la arena dura más de 45 minutos, la tormenta empieza a llenarse de arena. Si ves que te empieza a llegar hasta el vidrio, te empiezas a mover para que empieces a botar. Porque no puedes quedar sepultado porque nadie va a ir a rescatarte. Porque, digamos, si tú quedaste sepultado con tu auto, te dicen que son muchos kilómetros de carretera donde la gente ya a los rescatistas no nos va a poder llegar. Pero, ¿cómo se puede respirar en la... ¡Lotable! De verdad que me llaman... ¿Saben por qué hay que quedarse dentro del auto? Porque las personas que salen y no están con un pañuelo, ¿cierto? O tapándose la boca. ¡Húmedo! Tú respiras y más del 45% de lo que vas a aspirar son partículas en suspensión de arena, que obviamente es algo que es un lija. Por ejemplo, ¿saben lo que pasa al auto? Le saca la pintura. Quedan con algunas manchas del color original y queda el color del pierro. Y no te están... Es así, imagínate lo que le hace a una. En la playa hay un problema. Están bien sellados, pero digamos, entran por tantas partes que yo... Claramente hay que hacerle un lavado profundo a los autos. Esas son las tormentas de arena. ¿Se predicen? Sí, pero el problema que está ocurriendo actualmente con los pronósticos y predicciones del clima es que saben que viene un temporal. Saben que viene un monzón. Pero ¿por qué hay 200 muertos en Japón? Es porque ya nadie sabe hasta qué punto alcanza, siendo los más terribles. Y atención, ¿qué tenemos el número uno? El número uno, el número uno. Esto es bello, pero ojo, es terrible. Cuando a ti te toca, las tormentas eléctricas. Tremendo, espectacular, paisaje. Número uno, por supuesto. Para las tormentas eléctricas en Australia. Oye, eso es increíble. ¿Se salió de abajo el rayo? Es... parece... De verdad que de noche pasamos al día. Eso también ocurre, ¿eh? Pero tenés razones. Eso ocurre. Es como un espectáculo. Se ve bonito. Ahora, es verdad lo que tú decías. Puede ser precioso como espectáculo, pero es peligrosísimo. Es brutal. Si está en la tormenta... No, es... O sea, se ve lindo, pero te asusta el sonido, las luces... Oye, por si tienen una duda, ¿ustedes han visto a una persona que ha sido golpeada por un rayo que ha derretido? Ah... Y los que quedan vivos quedan... Sí, quedan fortes. Son pocos, son pocos ahora. Son muy pocos, porque la cantidad de vueltos... Uno hace de cierta manera tierra y por ahí algo zafai, pero es... es como meter, digamos, los dedos a un súper enchufe. Así que en primer lugar, parece precioso espectáculo, pero digamos las cosas como son, temible y no menos peligros. Ahí está la manifestación absoluta en un 100% de nuestra pachamama o naturaleza, como usted le quiera decir. ¿Tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer un breve corte comercial, pero ya estamos de regreso con ustedes, Tomás. Hoy es un día cualquiera. No hay tortas, no hay tarjetas. Eso es lo que lo hace especial. Y es por eso que un granjero llamado Johnny reunió las maltas más finas de toda Escocia. No solo para una ocasión especial, sino para compartir. Para ocasiones como esta. ¿Tocó? Usted nunca me entendió nada. Es que se cayó el chistema. Si estás buscando fruta en línea con su rico sabor, mejor pide Wax. Es fruta, es rico. Dan ganas de Wax. Empezó la liquidación grande en marcas en París. Toda la moda de invierno a precio de liquidación. 40% de descuento en vestuario deportivo y outdoor, mujer y hombre. Las mejores marcas pagando con tus tarjetas Coachabanks en costudo. La mejor liquidación está en París y París.cl. Comenzó en Jumbo, ahorro en grande. Bajamos los precios de miles de productos. 40% de descuento en todo homo y drag. Excluye packs y formato grande. 50% de descuento en todo vestuario, calzado y accesorio sur. Otoño e invierno. También en Jumbo.cl. El nuevo Cedal Bomba Argan, sin parabenos y con todo el poder del óleo de argán de Marruecos. Restaura el brillo. La suavidad. Y fuerza de tu pelo desde el primer lavado. Cedal, tu pelo listo para todo. Chilenas y chilenos, esta final del mundial la disfrutamos con todo junto al evento más refrescante de Chile. El gran chelazo y más. Fax Cerveza Becker, 24 latas, 6.350 pesos. Precio por lata, 265 pesos. Fax Cerveza Van Weiser, 6 botellas, 3.110 pesos. Precio por botella, 519 pesos. Apúrate, no va a quedar nada. Las conversaciones entre padres e hijos se vuelven cada vez más difíciles. Y para renovarnos necesitamos iniciativas. Todo parte por hacer que nuestro living sea más acogedor para todos. Pero eso es solo un 50%. Tienen que ir más allá, saber los gustos de sus hijos, pensar como ellos. Porque si hay un niño mochila, puede haber una mamá cartera. Bienvenidos al especial Renueva tu Living de Easy. Tú te renudas por dentro, nosotros te renovamos por fuera. Easy, vivamos mejor. Este domingo en Mundo Motor, la guía más completa del mundo automotriz. Un programa dedicado a esos compañeros fieles que te llevan a cualquier parte. Mundo Motor, más que autos. Domingo 10 y media de la mañana. La Red. Aprovecha estas oportunidades únicas con tu CMR. Sobre gotilla o ganso. Argentino o uruguayo. 3,590 pesos el kilo con CMR. Cerveza Royal Guard. Lada Back. 24 unidades. 9,990 pesos con CMR. En TOTUS. Este domingo el Loto Clásico está acumulado en 3,440 millones. Y en todas sus categorías remate, 5,300 millones. ¿Qué esperas? Partiste a jugarte un loto. Tu lado WOMP es libre. Por eso te damos gigas para lo que quieras. Gratis en todas tus recargas WhatsApp ilimitado por 30 días. Y hasta 4 gigas para que los uses en lo que tú quieras. WOMP. Nadie te da más. Para ser el mejor jugador, no necesitan los mejores zapatos. Ni jugar en las mejores canchas. Pero para ganar este partido, sí necesitan mejor internet. Vibra Movistar. Mejor internet con Smart Wi-Fi. Para conectar todos vuestros dispositivos sin perder velocidad a cualquier hora del día y en cualquier lugar de la casa. Con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar. Mejor internet. Movistar. Elige todo. No te pierdas el Super 1000 de Totus. Llévate miles de superproductos a mil pesos y más. El futuro no me asusta. Porque la vida tiene un sabor distinto cuando le dices yes a todos. Como cuando no lo pienso demasiado. Yes. Estimulante y lubricante femenino. ¿Cómo hace Jumbo para que sus cecinas tengan el mejor sabor? Es todo bastante artesanal. Las carnes de mejor calidad. Todos los condimentos naturales. Lo ideal es que sea un producto que tenga sabor. Sorprenderte con nuevos sabores y hacerlo todos los días durante muchísimos años. Todos llegamos con un aprendiz y fuimos creciendo. Es la manera Jumbo de hacer las cosas. Y esto es tradición. Y la encuentras en todos sus productos. Calidad Jumbo. La especialidad de la casa. París presenta Brillos y Bordados. Encuentra todo en París y parís.cl. París está de moda. Alguien intentó hackear un siglo nuclear. Si alguien haya recibido asistencia médica en el dedo, es el culpable. Seguridad Nacional Alba. Tenemos un caso. Millones morirán. Corrión. Sábado y domingo después de Extant. La red. Comenzó en especial. Renueva tu living star en Easy. Todo para renovar ese espacio que es de todos. Futón Guadalupe Gris a 129.990 pesos con todo medio de pago. 50% de descuento en todas las alfombras con tarjetas Couchabans en Cossud. Descúbrelo en nuestras tiendas y en Easy.cl. Cuatro cuotas gratis. Asegura tu auto segura Ripley y llévate cuatro cuotas gratis. Seguro te va a gustar. Elígelo y contrátalo en Seguros Ripley o en segurosriplay.cl. Chilenos y chilenas. Llegó el evento más refrescante del año. Con el gran chelazo animal. Paz Cerveza Corona Extra 12 botellas 6.890 pesos. Precio por botella 575 pesos. Tomolizo y también el petado 5.980 pesos el kilo. Ahorras 2.519 pesos. Apúrate, no va a quedar nada. Llegó el momento y lo es de Rubí. Categoría, dedito para arriba o para abajo de cómo va a estar el fin de semana. Va a estar bueno, ¿no? Eso es dedito para arriba. Y además también un adelanto como siempre de Expediente S con Juan Andrés Alfato. Esto dedicado para usted, Jaime Coloma. Hoy día es un súper especial de Hellraiser. Los mejores momentos de esta película de dolor y placer. Es buena. Desde la versión original del año 87 hasta el 2011. Toda la saga de Hellraiser. Campo de animación, qué pedazo de película. Esto es Samurai X. Lo mejor para adultos. Lo mejor de los cuatro horas resumidos para todos ustedes, queridos compañeros. Si esto fuera poco, colección privada. Exito esta mujer que goza de la carne y la cirugía. Y con un punto popular por el sexo. Para ahora el Expediente S. Muy bien. ¿Qué queda por decir? Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias por su compañía durante toda esta semana. Que lo pasen muy bien la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos. Muy buenas noches. Chao. 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 Hoy día los mejores momentos de un clásico relativamente contemporáneo del cine de terror. Hoy día veremos a través de las siete primeras películas de la saga de Hellraiser, o Puertas al Infierno, con ese tremendo personaje que es Pinkhead, un monstruo, más bien un cenobita, un celador del infierno, encargado de arrastrar hasta la verlo, todos aquellos pecadores que le gusta mezclar el dolor y el placer, para luego torturarlo, como al clásico Tío Frank en esta escena de la primera cinta del autor de la novela original, Kai Barker, del año 1987. Toltura, destajo, sadomasoquismo. Eso es lo que destacará a lo largo y ancho de esta tremenda saga de terror. Algunos concieren incluso que lo que estamos viendo del año 1988, la segunda parte ya de Hellraiser, Hellbound, es aún más brutal. Para atraer a gente del infierno hace falta que alguien derrame sangre a este lunático, le hacen creer que tiene cientos de crías de gusano en el cuerpo, y le pasan una navaja para que se abra heridas él solito, y así poder resucitar a través de este maldito colchón. Una mujer, Julia, que era el amante del primer gran escapista de las profundidades del infierno. Insisto, esta segunda parte del año 1988, Hellbound, Hellraiser, segunda parte, es aún más descabellada y brutal, con una propuesta visual incluso mucho más interesante de diseño, casi como sacado de una pintura de Salvador Dalí. Por supuesto, la sangre y el dolor están a la orden del día, amigos míos. Hoy día, viendo los mejores momentos de la saga Hellraiser, saltamos al año 1992, El Infierno en la Tierra, la tercera parte de Hellraiser, donde el dueño de un clon nocturno adquiere esta extraña escultura, y mientras está haciendo el amor con una chica, El sexo finalmente tiene el poder suficiente para despertar a los heraldos del infierno y crear un pacto macabro con este desgraciado amante del oficio. El sexo y la sangre. Ese riesgo que caracteriza a Hellraiser en todo y cada una de sus partes es el nivel de sadismo y tortura. Tortura que caracteriza, obviamente, la suerte. Le sacó toda la piel, bueno. A veces el peorio puede ser efectos especiales, Pero cada parte cumple con lo suyo y con lo que los fanáticos esperan de ella. Es el año ya 1996, estamos viendo la escena de Hellraiser 4, Blockline, línea sanguínea. Esto ocurre en el año 2197, donde a bordo de una estación espacial, un grupo de científicos, obviamente, terminan teniendo contacto con estos cenoditas, estos pelos más tíneos, cuidadores del infierno, que cada vez que alguien los convoca, te arrastra hasta lo más profundo del fuego satánico, pasándote por un sinfín de torturas hasta la máxima eternidad. Una de las más delirantes versiones de la saga de Hellraiser, pero que todavía sigue sumando adeptos. Mucho mejor es esta quinta parte de la saga de Hellraiser, titulada de infierno del año 2000. Cambiábamos de siglo, cambiábamos de milenio. Y esta interesante historia de un detective de Los Ángeles, que pretende resolver una serie de misterios, de misteriosos asesinatos en serie, da con el cubo del Emmerchan, ese cubito que viste ahí que tenía en el baño, y cuando logras resolver el enigma y su puzle, lo que haces en ni más ni menos que abrir un pasaje interdimensional entre la tierra y las puertas del infierno, por donde los cenoditas van a jugar contigo, provocándote largas horas de puro placer sexual, para posteriormente jugar con tu cuerpo, torturándolo hasta lo máximo de la indecencia. En el año 2000, te decía, estamos viendo la quinta parte de Hellraiser, subtitulada como infierno, dentro de la saga de los mejores momentos de esta longeva, la saga de cine de terror sadomasoquista, creado por el escritor de terror y gran heredero Stephen King, Roy Barker. Estamos en el año 2002, esta es la sexta parte, Hellraiser, Hellseeker, vale decir, aquellos que andan en busca del infierno. De hecho, la novela original que dio pie a toda esta saga fílmica, habla de aquellas personas que andan en busca del placer máximo y que terminan dando la vuelta y son presas del terror, donde son torturados, donde el dolor ya se confunde con el goce. Como siempre, el gran protagonista y líder de los cenoditas, Spingen, o cabeza de clavos o de alfileres, uno de los máximos torturadores y el preferido heraldo de Satanás. Esta vez viene a atacar al único ser humano que en algún momento logró doblarle el brazo al destino, pudiendo escapar del infierno y retando al mismísimo Pinker. Pero ya estamos en la séptima parte, amigos míos, del año 2005. Esto se llama Tether o Dether, no sé ni siquiera cómo traducir eso. Trae la historia de este periodista que decide participar de esta extraña sexta satánica ocultista solo para descubrir que no era pura superstición, sino que realmente habían logrado mantener un contacto fideligno con las puertas del infierno. Y este poder periodista termina cruzándola para confrontarse con sus peores pasas de pesadilla, hecha realidad. Del año 2005, Hellraiser, séptima parte. Son nueve en total, pero nos vamos a saltar la octava sencillamente porque es deplorable. Y del año 2011, la novena parte y final, Revelations, del director Víctor García, que había hecho puros videos, nada más, pero que finalmente se la mandó cuando hizo a 30 días de noche, la segunda parte, obviamente, de la saga vampírica, y que aquí, obviamente, retoma la última secuela realizada en torno al universo de Hellraiser. Y que hoy día, el expediente dice, hemos revisado sus mejores escenas. Notable, muy bien filmada, puro estilo, y nosotros desde acá decimos, misión cumplida. ¡Wow! ¡Debasta! En breve sigue, Experiente S. Hoy es un día cualquiera, no hay tortas, no hay tarjetas, eso es lo que lo hace especial. Y es por eso que un granjero llamado Johnny reunió las maltas más finas de todo Escocia, no solo para una ocasión especial. ¡Sí!